Hola Jenny, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, mucho. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Lista? Lista para trabajar. Muy bien, Lucho. ¿Qué tenemos para el mañana? Tenemos para el mañana un nuevo tema. ¿Qué vamos a trabajar? Matemáticas. Muy bien. ¿Qué has traído para trabajar? He traído mi ruta de aprendizaje, he traído los libros de matemáticas, tanto de quinto grado y sexto grado. He traído mis formatos o de la sección de aprendizaje. Ya, muy bien. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a trabajar mañana? Mañana trabajamos la moda y la mediana. Muy bien. ¿Para quinto? Para quinto solamente la moda y para sexto más la mediana. La moda y la mediana. Muy bien, Luchito. Vamos a hacer la atención de felicidad. Ajá. ¿Vamos a trabajar con qué? ¿Con qué piensas? ¿Con qué quieres que trabajemos mañana? Bueno, mañana yo pensaba trabajar con un nuevo juego. Ajá, muy bien. ¿Vamos a incorporar los juegos? Ajá, los juegos tradicionales. Ajá, los juegos como estrategias para desarrollar la mediana y la moda. Muy bien, Luchito. ¿Qué te parece si trabajamos con el dado? Me parece muy bien. Muy bien. Vamos a trabajar acá. Entonces desarrollamos otra decisión, ¿no? Ajá. Ajá. Jé. Ajá. Marjá. Gracias. Vamos a trabajar. Estará bien. Permíteme revisarlos. Muy bien. Muestra muy bien. ¿Qué nos falta hacer? Los materiales Jenny para mañana. Muy bien. Los materiales. Ya está, ya lo hiciste en el micro también. Ahora vamos a trabajar las manos. ¿Te parece? Muy bien. Manos a la obra. Acá. Número de nada. Número de nada. De los dados. Ajá. Conteo. No hay f. Ahora sí. ¿Frecuencia? Ajá. La f. ¿Esta? ¿Esta? ¿O cuánto no sé? ¿Esta? ¿Listo? Acá ¿Listo? ¿Listo? Un fuerte aplauso para ustedes. ¡Listo! 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 ¿Ustedes sabrán con qué frecuencia saldrán los números en este lado? ¡No! ¡Ahora lo vamos a saber! Pero antes, tenemos que respetar la regla del fuego. ¿Está bien? ¡Sí! ¡Sí! ¿Tenemos que cooperar y ser dominados? ¡Sí! ¿Cómo debemos pasar el lado? ¡Listo! 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 ¿Tenemos que jugar? ¡Listo! 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 ¡Para usted! ¡Listo! ¡Listo! Muy bien. Necesito a uno de ustedes. Va a venir yo, para que haga los registros, ¿ya? De cada uno de sus compañeros lanzan el dado. Acá yo, él va a ser el último en jugar. Vamos a recordar las reglas, ¿sí? ¿Cuántas veces debo lanzar el dado? ¡Una! Luego de que lanzo, ¿qué debo hacer? ¡Esto! ¡Esto! ¡Cuáles son las reglas! Empezamos con... ¡Cuáles son las reglas! ¡Cuáles son las reglas! ¡Cuáles son las reglas! ¡Se emocionó! ¡A Dulce, a Dulce! ¡Vamos, Dulce! ¡Otro seis! ¡A Dulce! ¡Aplausos para Dulce! ¡A dos, Dulce! ¡Uno! ¡Ya veis! ¡Bravo, bravo! ¡A un saludo! ¡A un saludo! ¡Uno a dos! ¡Uno a dos! ¡Tres! ¡A un saludo! ¡Muy bien! ¡Uno! ¡A cuatro! ¡A cuatro! ¡Cuatro! Muy bien, Luchito. Culminando una jornada de trabajo el día de hoy, muy fructífera. Felicitarte, ¿ya? Por el desempeño del día de hoy. Los estudiantes han estado motivadísimos. ¿Y se consiguieron los objetivos el día de hoy? Por supuesto, Yenita, sí se consiguió el propósito. ¿Ah, sí? ¿Y cómo? ¿Cómo lo lograste, Isabel? Hallando la moda y la vida aritmética a través de las danzas y los juegos que lo hemos realizado. Muy bien, Lucho. Nos encontramos nuevamente al término de una jornada más. Muy fructífera, por cierto. Por ello, te felicito. El desempeño del día de hoy ha sido muy bueno. Los estudiantes han estado motivados durante toda la jornada pedagógica. ¿Logramos los propósitos? Sí, logramos los propósitos, Yenita. ¿Cómo te diste? Cuéntanos. Bueno, los estudiantes han hallado la moda y la vida aritmética mediante las danzas y los juegos que hemos realizado. Luis Luis, vamos a hacer el recuento de la sesión. Muy bien, Yenita. Y pásame los casinos, caramba. Hoy día yo desperté el interés de mis estudiantes mediante la motivación. Y con la danza y los juegos que a ellos más les gustan. Ya en el desarrollo, a los niños se les dio la nueva información. A los niños se les dio mediante un problema sobre el gusto de las danzas que ellos practican en el aula. Para ello, ellos han comprendido bien el problema a través de preguntas. Y luego, a hacerles... Está bien, está bien. En la presencia, los niños han podido trabajar con su cuaderno de trabajo de la página 133. En la aplicación, los reté a los niños y salimos a jugar. ¿Cómo los observaste? Los observé bastante alegres y motivados, Yenita. ¿Aprendieron mejor? ¡Uh, mucho mejor! Y más rápido. ¿Qué elección aprendiste, Yenita? Las noticias de mi練, wracen $9,000 y 1 ¿4, 5, 5, 5, 5, 1 ¡5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8 Graba, grabe lo último, ¿ya lo? ¡Gracias! ¡5! ¡7! ¡1! ¡1! ¡1! ¡3! ¡3! ¡Vamos! ¡5! ¡5! ¡5! ¡5! ¡5! ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¡Yo! ¡Yo! ¡Seis! ¡Cuatro! ¡Falto yo! ¡Falto yo! ¿Quién falta? ¡Seis! ¡Falto yo! ¡Falto yo! ¡Falto yo! ¡No piscen el rato! ¡Nosim donate con todo! ¡Nosim donate con todo! ¡Vamos a salir!